Música Buenas noches amigos y amigas, esta es una edición más de Punto de Vista Hoy sábado 10 de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de los Derechos Humanos Hoy hace 63 años los países miembros de las Naciones Unidas suscribieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¿Qué cosa es? Es un documento internacional con 30 artículos que establece que estos países en los cuales está suscrito Perú tienen la obligación de hacer cumplir, respetar estos derechos y hoy antes de iniciar el programa justamente que vamos a hablar sobre algunos derechos vulnerados al parecer en nuestra región ICA vamos a reprisar el siguiente informe que resume para de manera didáctica y para que usted pueda entender a qué nos estamos refiriendo con este Día Internacional de los Derechos Humanos con el siguiente informe Cuando se cierra la puerta de tu casa Mientras miras este informe, una mujer en el mundo está siendo maltratada puede ser tu madre, tu vecina, tu hija o hermana ¿Qué lleva a un hombre a golpear a su pareja hasta lograr su muerte? Acudimos muchas veces a hacer prevalecer la fuerza, el poder de parte del hombre hacia la mujer y la mujer la sumisión y muchas veces hay en la mujer esa esperanza del cambio posteriormente esto va creciendo, se va intensificando porque lo que pensó en insultos, en maltrato físico ya va creando otras emociones, otros sentimientos, celos que a tal punto de que ya la intensidad llega a lo que no queremos es un resultado el feminicidio, no es un resultado de la violencia FEMINICIDIO Es el asesinato de mujeres por el tan solo hecho de ser mujer también es el asesinato de mujeres producto de la violencia familiar nos permite situarnos en una situación, valga la redundancia en donde una mujer durante mucho tiempo ha sido violentada en el ámbito familiar y producto de esta violencia surge este asesinato, este crimen de una mujer Quien te quiere no te golpea cuando su pareja, esposo, enamorado o conviviente la agreda con intención de matarla no justifique la historia del maltrato y la violencia Parte de ellas tienen, han sufrido, tienen una historia de violencia familiar una historia de maltrato desgraciadamente no han sabido comunicarlo muchas veces por prejuicio o porque a veces tampoco les hacen caso porque han habido casos que han sido evitables pero nadie les dio, les prestó la importancia hasta que llega a una situación de feminicidio Los celos no pueden ser pretexto para el asesinato de una mujer No toleres la violencia Tú puedes ser la próxima víctima Perú es uno de los países con más casos en feminicidio en América Latina La mitad de las mujeres asesinadas por homicidio son por su pareja Y últimamente vemos que se dan muchos casos de mujeres muertas pero que no están tipificadas dentro de lo que es feminicidio La violencia contra la mujer es un delito Existen operadores judiciales que no califican como debe ser la gravedad del delito No registran la verdadera lesión Solo describen la violencia Son blandos con algunos agresores Lo que se está buscando es que la norma lo considere como feminicidio ¿Por qué? Porque esto da pie a que los agresores o los asesinos en este caso sean condenados por muchos más años porque se dan casos donde solamente se están siendo considerados 6 años por la muerte de una mujer cuando debería ser considerado 15 años como debería ser Entonces, por ese lado nosotros estamos buscando que el feminicidio sea considerado tipificado dentro de lo que es la parte normativa Las víctimas de la violencia y el feminicidio ¡Ayúlame! ¡Ayúlame! ¡Es que mi mamá está perdiendo! ¡Por eso no es mamá! ¡Ayúlame! 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Una realidad que nos afecta Callar te hace cómplice Bien, seguimos aquí en el programa y de lleno ya estamos y vamos a entrar a dialogar con dos especialistas en salud El director regional de salud quien por fin está en nuestro programa Agradecemos su participación El doctor Juan Uber Malma Torres y la doctora Graciela Guillén Directora de Servicios de Salud del MinSA ¿Cuál es el motivo? En este caso la Dirección de Salud de la región de ICA ¿Cuál es el motivo de su presencia? Recuerdan que hace una semana cubrimos el informe in situ de lo que ocurrió en la Clínica San Vicente con el caso de las 11 trabajadoras de la empresa Proagro que ingresaron intoxicadas a esta clínica y que se negó la información incluso a la propia Fiscalía de Prevención de Delito y luego inicialmente a la prensa Bueno, ¿qué está ocurriendo con los centros privados? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Hasta dónde es función y competencia de la Dirección Regional de Salud órgano máximo que tiene que ver con la salud pública sobre estos casos? Además de algunos otros temas más Buenas noches, ambos bienvenidos Doctor Uber Malma Torres Bienvenido a Punto de Vista Buenas noches Inicialmente queremos dialogar con usted ¿Usted se había informado de este hecho? ¿Estaba notificado de lo que está ocurriendo con este caso específicamente en la Clínica San Vicente? Buenas noches Buenas noches a Punto de Vista y gracias por la gentil invitación que me han hecho Efectivamente el día mismo de los hechos fui notificado por el personal del Minza mismo sobre lo que estaba aconteciendo motivo por el cual inmediatamente nos comunicamos con la doctora Guillén para que envíe un representante porque había que estaban la Fiscalía interviniendo sobre un incidente al parecer con un manejo de insecticidas algo así parecido una intoxicación manejada en un fondo pro agro creo que sea Doctor para ubicar la situación a los televidentes quizás puede haber la duda que los centros privados tienen una propia regulación y un marco normativo especial ¿Tiene que ver la Dirección Regional de Salud con la autorización las licencias y el funcionamiento de estos centros privados de salud? A ver quiero decirles que dentro de la Dirección Regional de Salud existe una subunidad administrativa que se encarga del registro efectivamente el RENAES registro de estos establecimientos de salud pero para que un establecimiento de salud sea registrado necesita todo un proceso acerca desde el momento que apertura su establecimiento hasta que obtiene por fin la certificación o el registro definitivo de este establecimiento de salud cosa de que existe un vacío yo tengo un mes aproximadamente en el cargo y hemos tomado de vía nota sobre este tema que ha motivado mi intervención directa y personal en este hecho que es lo que sucede a ver usted quiere abrir una clínica le pone un establecimiento de salud y usted le pone el nombre clínica XX pero esta en el fondo no es una clínica no es una clínica es un establecimiento de salud que tiene como razón social clínica hecha en registros públicos con todo lo normado en cuanto a escritura de allí ellos que es lo que hacen se van al municipio y obtienen una licencia de funcionamiento de parte del municipio luego ellos legalmente tienen un periodo de 30 días que me corrija la doctora tienen un promedio de 30 días para poder regularizar la documentación que corresponde para poder aspirar al reconocimiento y obtener un registro dentro de los códigos que existe en la dirección ¿cuál es el promedio de este trámite y proceso que usted ha señalado para obtener su autorización y sobre qué se basa? porque una cosa es lo que emite la municipalidad y otra cosa es lo que regula o califica o tipifica en este caso la dirección de salud regional doctora Graciela muy buenas noches agradecer la invitación a punto de vista y respecto a su pregunta debo empezar diciendo que ya lo manifestó el doctor que la licencia de apertura lo da el municipio luego una vez que ellos tienen la licencia de apertura tienen 30 días para que ellos comuniquen a la dirección regional de salud que van a empezar su actividad de funcionamiento una vez que ellos comunican a la dirección entonces ingresan a la página web del minsa en donde hay una ficha que tienen que llenar que es el registro el renaes que es el registro nacional de establecimiento van a llenar ahí todos sus datos y lo entregan esa ficha a la dirección y se le va a dar mientras tanto un código temporal de ahí viene tienen 90 días de plazo para iniciar el proceso de categorización del establecimiento la categorización nos permite tipificar qué tipo de establecimiento es esto lo vamos a medir a través de sus unidades productoras de servicios que ellos cuentan en ese momento y vamos a evaluarlo a través de su infraestructura de su recurso humano y de su equipamiento ¿cuáles son estas categorías? porque hemos visto centros de salud clínicas centros privados ya no le llaman clínicas sino tienen otro nombre que se me ha ido ahorita entonces uno no sabe realmente pero todos son privados ¿cuáles son estas categorías que mira? hay un cuadro comparativo por decir un consultorio médico se compara con un puesto de salud con médico que sería el nivel 1-1 existe en la categoría 1 hay el 1-1 que es un establecimiento de salud sin médico el 1-2 que es un puesto de salud con médico el 1-3 es un centro de salud sin internamiento el 1-4 es un centro de salud con internamiento ¿estamos hablando para el sector privado? es igual es igual la norma se maneja por igual luego viene el nivel 2 que son los hospitales en este caso tenemos nosotros 5 hospitales 4 que son nivel 2-1 y 1 que es el nivel 2-2 en este caso es el hospital regional que es el hospital de referencia de mayor con cualidad a nivel de la dirección regional de salud ¿ustedes han recibido alguna denuncia o notificación de trabajadores o de algún sector sobre esta situación que presentamos al inicio de que se está no entendemos ocultar información o es que la empresa pueda querer aunque no lo queremos en particular dar una mejor atención a sus trabajadores realmente la denuncia nos hemos enterado a través de la fiscalía anteriormente no hemos tenido denuncia en cuanto a la atención como le digo nosotros como servicio garantizamos que el servicio esté óptimo para brindar una calidad de atención al usuario doctor Juan Torres como director regional de salud usted es responsable directo de ver las políticas de salud a nivel de la región en algún momento de la gestión aunque usted es nuevo en este cargo como usted lo ha señalado se tiene previsto hay un equipo directivo entiendo de todos estos centros privados dialogar con ellos para si no evaluar mirar la calidad de servicios que brindan porque si bien nosotros hemos llegado a esta denuncia hay otros hechos que si son de información pública lo que sucede es que las entidades privadas tienen una entidad que es la entidad de prestadoras las EPS en realidad prestadoras de salud que son privadas ellos son una regulación propia dentro de de este contexto pero nosotros como ente normativo como es el sector salud estamos por encima de ellos entonces la responsabilidad necesariamente es de del sector salud ¿no es cierto? existe un organismo que se llama el Consejo Regional de Salud que es el que se reúne con todo está encargado a la doctora Hilda Guerrero está presidiendo este Consejo Regional de Salud que veo que la participación masiva de todo lo que tengan que ver hacen de que se confluya en un mejor servicio del aspecto de salud pero ¿qué está pasando? y esto quiero quedar bien en claro todo hecho o evento que se suscite en una entidad privada sea pública o privada es absoluta responsabilidad de los que manejan ese centro asistencial todo acto médico o sea cuando yo hablo de acto médico estoy hablando de la ejecución de la labor que realiza un médico todo acto médico está regulado por la ley general de salud no está regulado y toda ley está por encima de cualquier ordenanza regional o que pueda haber entonces a mi me parece que si esto ha sucedido no estaba en lugar de los hechos con esta con esta extracción de salud han cometido un gravísimo error no han debido ocultar información a nadie es más lo que si pueden hacer es tratar de manejar la intimidad del paciente proteger la intimidad del paciente ante las cámaras y todas esas cosas pero la información tengo que darla si aquí llegaron 10 heridos tengo que decir quienes son los heridos si hay un herido que no está identificado lo pasaré como NN pero tengo tengo la obligación de darle la relación me parece de muy mal gusto haber querido ocultar este tipo de informaciones por lo tanto es una responsabilidad absoluta de cada centro asistencial en este caso ok me indican que tenemos que ir a la pausa comercial regresamos para ver cuáles son las otras falencias que tienen estos centros privados según información de la propia fiscalía uno de los médicos el que atendió a estas 11 personas no estaba acreditado su licencia según el acta se había vencido la acreditación en septiembre del 2010 y estamos en diciembre del 2011 el hecho ocurrió exactamente el 25 de noviembre ¿qué ocurre? vamos a seguir dialogando con el director regional de salud Uber Malma Torres y la doctora Graciela Guillén especialista en este caso de servicios de la edición regional de salud comenzamos luego a la próxima un saludo de la edición regional de salud